Hola, ¿qué tal? Somos nuevos humanos y les vamos a compartir una canción que se llama Lugar. Espero que les guste. Ya no volverá en el tiempo un candado que nunca abrirás un día. ¿Te das cuenta cuánto tiempo pasó sentados la mesa? La misma situación, la misma situación. Este es el viento, es el lugar. Volvemos más alto. Este es el viento, es el lugar. Volvemos más alto. No me conformaré con ver un cielo claro. Quiero tocarlo con las manos, ser libre de volar. Tan alto, tan alto. Quiero ser libre de volar. No me conformaré con las manos, ser libre de volar. No me conformaré con las manos, ser libre de volar. No me conformaré con las manos, ser libre de volar. Volvemos más alto. Este es el viento, es el lugar. Volvemos más alto. Este es el viento, es el lugar. Volvemos más alto